Música Visteando cuando hay espacio, o gente fina la paso Hay que vivir de los tiempos, y disfrutar del momento Por si un día llegara viejo, o sea corto, no sabemos Todos conocen mi estilo, de cuando andan conmigo No me gusta la bravata, odio si es que hay alegata Pero ya cuando es en serio, los huevitos se me agrandan Mi deporte es peligroso, ahora controlo un negocio Solo siendo precavido, y cuidando del camino Por ahora no hablemos de estos dos pasajes, toque primo La Remy y Martín esperando, ahorita que vamos llegando Quiero las cervezas heladas, ahorita que andamos con ganas También buscarás el 21, y que no le falte a ninguno Se espera una tira larga, esta noche para gozarla Un costal bien repleto de verdes, pa' mis compas que tocan con alba Si por algo me apodan el chupas, porque me gusta la parranteada Y ese es mi primo que no se raja Y ahora andamos bien alterados Aca, saca esa guitarra, primo